Aunque parece una simple sopa, para los ucranianos el Bors es una religión, y el chaf ucraniano, Yeven Kopertenko, es uno de sus sumos sacerdotes. Su investigación sobre este plató tradicional está detrás de que la UNESCO lo declarase patrimonio cultural inmaterial y demandase su protección urgente, para irritación de Rusia. Sobre esta sopa tan extendida en Ucrania, Rusia y otros países del este de Europa, se libra desde hace años una auténtica batalla, con acusaciones de apropiación cultural por parte de Kiev frente a las reivindicaciones de Moscú. Este joven cocinero inició en 2019 una campaña para reclamar el origen ucraniano del Bors, dado que muchos países lo consideran un plato ruso, algo que califican como una apropiación cultural y una muestra más de las intenciones de Rusia de suprimir y borrar la identidad ucraniana. Esta sopa con base de caldo de carne, remolache y repollo, a menudo acompañado de nato o crema de yogur, es muy popular en Europa Central y Oriental. Su origen ucraniano es aceptado por la mayoría de los expertos. La candidatura para incluir el Bors como patrimonio cultural inmaterial fue presentada en 2019, pero Ucrania pidió en abril pasado el procedimiento de emergencia nunca antes activado, subrayando que la guerra ponía en peligro esta tradición culinaria. Gracias por ver el video.